Muy buenas, soy Luz María Zamorano y hoy me uno al reto Quédate en casa con Hamon Lovers para enseñaros una técnica de emplatado. Esta vez he cambiado de escenario para representar que por fin hay luz al final del túnel y que saldremos pronto de este confinamiento y superaremos la situación. Para comenzar vamos a imaginar los radios de la circunferencia que forman el plato. Voy a poner esta plantilla para que lo podáis visualizar mejor. Fijaos, estos serían los radios de nuestro plato. Ahora que ya podemos visualizarlo, vamos a empezar con la primera loncha. ¿Cómo será esta loncha? Vamos a intentar sacar lo que llamamos loncha perfecta. Consiste en que todos sus lados sean rectos, la loncha sea homogénea y en este caso será rectangular. La colocaremos en la parte superior del plato, así. Imaginamos el centro de la circunferencia, el centro de nuestro plato y arrastramos la loncha hacia arriba y la colocamos así en la parte superior. ¿Vale? Seguimos con la segunda loncha. Procuraremos que todas las lonchas sean iguales de dimensión. Esto nos facilitará muchísimo el emplatado. Esta segunda loncha la colocamos partiendo desde el centro, dibujamos con ella el radio, así, y giramos un pelín nuestra muñeca para cubrir solamente lo mínimo de la loncha anterior, lo que es nuestra primera loncha. ¿Vale? Continúo. Saco otra loncha de las mismas características, le voy al centro del plato, dibujo el radio y hablo un pelín. ¿Si? Continuamos. Siguiente loncha. Volvamos al centro del plato y abrimos. Gracias por ver el video 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 Y así es como conseguimos un plato homogéneo, con sentido y además bonito Os deseo mucho ánimo y mucha fuerza para este nuevo mundo que nos espera